Yo lo que le comentaba antes a Vanessa, digo, oye, en una sesión tan corta, bueno, es la verdad, llevamos en tiempo de un día, ¿no?, pero es corta respecto a los contenidos que podríamos traer en este taller. Entonces lo que he decidido es como he rearticulado el taller en una batería de conceptos y prácticas que me van a forzar a hablar a mí mucho, o sea que más que taller va a ser un tío hablándome durante tres horas, esto no lo hago desde que soy pequeño, bueno, no pasa nada, que lo probéis otra vez, y porque el intento es que os llevéis un montón de información que después podáis desarrollar con los colectivos o que puedan ser herramientas que puedan ser útiles, por lo tanto, tengo que volcar mucho. Lo intentaré hacer de la manera más amena que pueda, para que no se os haga pesado. Aquí es muy difícil, ¿por qué recordamos una imagen? Siempre comenzamos este taller con esta pregunta, ¿qué nos hace recordar una imagen? ¿Alguien tiene una idea de qué es aquello que nos hace recordar una imagen? Antes de nada, ¿qué es una imagen? Pues cuando hacemos esta pregunta la gente dice, ¿un recuerdo lo recuerdas porque un recuerdo no es una imagen, ¿no? Es un visionado en tu cerebro, si quieres, pero no es una imagen, una visión, ¿verdad? Para que algo sea una imagen necesita un soporte, o sea, material, muy material, la cueva, y nosotros vamos con unas cenizas y sangre y pintamos un guisonte, ¿no? Hace ya unos años, ahora esto se lleva menos, o algo tan intangible como una pantalla ingrávida, surrounding, bueno, necesitas unas gafas 3D, pero hay un soporte. Sin soporte no hay imagen, ¿no? Por eso es un soporte siempre lo más importante para una imagen. Por lo tanto, cuando hablamos de imágenes hablamos de esas cosas que nos rodean, que están en todas partes y que hoy cobran muchas formas distintas y se adaptan a miles de soportes, desde tejidos que llevamos encima hasta pósters, pasando por todo lo que queráis, ¿no? Y estamos rodeados de imágenes, vemos miles cada día. Entonces, ¿qué es aquello que nos hace recordar una de esas miles? La emoción que evoca. La emoción que evoca, lo que te ha hecho sentir. Esto es un par de respuestas, ¿no? Impacto. ¿Cómo? El impacto. El impacto. La originalidad, impacto. A ver, un momentito. Originalidad, impacto. ¿A qué te referías para impacto? ¿Cómo te llamas, perdona? Carmina. Carmina. Vamos a ir a ver, en vez de hacer una ronda que nos llevaba mucho tiempo, voy a ver si conseguimos arrancar los nombres poco a poco. Carmina, ¿qué era eso de impacto? Porque durante el día ves muchas. Entonces, tiene que ser una que te impacte. Que la emoción, pero además algo más, ¿no? ¿Y por qué crees tú que te impacta una imagen? Porque se sabe de lo común. Se sabe de lo común, de tú común, o de Barcelona en común. De la normalidad. Vale, se sabe de lo que tú estás acostumbrada. Bueno, eso es una de las cuestiones, es verdad, que se trabajan a veces para impactar, ¿no? Trascender los contextos, se llama eso. Conoces un contexto donde vas a recibir tu imagen y no lo respetas, lo trasciendes. ¿Para qué? Para que cause impacto, es verdad, ¿no? ¿Qué más había por aquí que nadie ha dicho? Contraste. Contraste. ¿Qué quiere decir eso? Pues que una cosa sea, por ejemplo, incoherente. Bueno, me recuerdo una cara que he tomado un disco, se veía de bajo el mar con un bebé, con un niño. De los años 90. Sí. Esto es una cosa que contrasta, porque sale de lo normal, esto lo desimpacta. Una cosa que impacta, pues, una guerra con muchos muertos y tal, con mucho la muerte y sale una rosa ya roja. Ya. Una cosa que hay un contraste y una cosa mucho con la otra. Sí. Choque de contextos, se llama eso en términos un poco más profesionales. Choque de contextos, también es verdad que se trabaja mucho en la hora de componer imágenes, ¿no? Conocemos dos contextos, muchas veces se trabaja desde la inversión, ¿verdad? Contextos invertidos y los choca y los hacemos colisionar para causar sensación, también para causar impacto. Son técnicas, efectivamente, de atracción respecto a la imagen. Pero no es la clave para que se recuerde. Esos son trucos para acercarte a la posibilidad de que alguien recuerde tu imagen. Pero no es… Sí. ¿Cómo te llamas tú, perdona? Cristina. Cristina. A mí me parece que tiene que haber alguna clase de identificación con algún elemento de la imagen. Y a partir de esa identificación con un elemento, quizás que nos haga pensar en alguna cosa diferente de lo que pensábamos. Es decir, que nos rompa de alguna manera el contexto en el cual ese elemento nosotros traíamos. He sacado una cosa importante, creo, en esta conversación, que es la identidad, la identificación, ¿verdad? Que adquirimos con una imagen o a la cual nos inscribimos, ¿no? Vamos a trabajar con tu hipótesis un poco. ¿Cómo es tu nombre, perdona? Cristina. Cristina, es verdad. Vienes de Argentina, ¿no? Eso. No se os va el acento nunca. Sois las que más resistís. Bueno, vamos a intentar hacer una dinámica, que hoy podremos hacer pocas, para ver si conseguimos esclarecer qué es esto después de lo que nos hace recordar una imagen. ¿Os importa que me des de pie un momentito? Es una dinámica, quizás la habéis hecho en otros talleres, es muy sencilla. Se llama la línea de la verdad. Pienso que no existe. Pues bueno, vamos a trazar una línea ahora. Aquí, en este trípode, está el no rotundo. Me niego, para nada, ni de coña. Esto no estoy de acuerdo, ¿vale? El no absoluto. Y allí, en la mesa, está el sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Es igual, ¿vale? Entre medio de estos dos puntos, trazamos una línea imaginaria. Y ahora, os voy a pedir que os posicionéis en esta línea, que os pongáis a la altura que corresponde, respecto a lo que pensáis, en relación a lo que ha dicho Cristina. ¿Vale? ¿Lo puedes repetir, Cristina, un momentito? Sí, que tiene que haber algún elemento identificatorio en la imagen. ¿Para qué? Pero trabajado de una manera diferente a como nosotros lo pensamos. De manera que nos llame la atención por la identificación, pero al mismo tiempo nos falta algún esquema. Para lo que eso está. Sí, está haciendo una respuesta. Vamos a trabajar con la primera parte de tu argumentación. Es decir, con esa de la identificación. Tiene que haber un elemento con el que nos identifiquemos. Ni de coña. Para nada. No estoy de acuerdo. Me sitúo aquí. Estoy bastante de acuerdo. Bueno, me voy aproximando hacia así. ¿Vale? ¿Os podéis colocar? Un momento. Vamos a intentar crear una línea de verdad. Poneos más o menos todo lo que podamos. Vamos con los espacios pequeñitos. Vale. Genial. Muy bien. ¿Escucháis ahí al fondo? Si hablamos desde aquí. ¿Escucháis bien si hablamos desde aquí? Sí. Sí. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Perdona. Montse. Montse. ¿Por qué estás tú situada primero? Porque yo no te voy a llamarme aquí, pero... Pues no, 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 vete. Vete donde tú quieras. Claro, yo por supuesto. No, no, no puedo. Pero, pero más o menos por aquí. Vale. ¿Qué es? Ponte. Ahí. ¿Dónde estás situada, Montse? Pues cerca, bastante cerca de que la imagen tiene que llamarte aquí. No estás en el sí absoluto, pero estás cerca. Muy cerca. Vale. ¿Por qué? ¿Cuál es tú, Montse? Pues porque personalmente en nuestro cerebro, en nuestro cerebro tiene que reaccionar algún elemento a nuestra psique. que ya no refieres más a la cosa personal. O sea, tiene que haber algo personal. Que te atañe a ti como persona única en esa imagen para que te aceptas una idea. Eso es parecido a lo que ha comentado Cristina. Muy parecido, ¿no? ¿Por qué no estás en el sí? ¿Cuáles son las diferencias? No hay ninguna. Pues estás en el sí, total. Muy bien. De acuerdo. Y sin embargo, por aquí. ¿Cómo te llamas tú? Julia. Julia. ¿Por qué estás en el no? Estás muy cerca del no absoluto, ¿no? Ni de coña. Vale. Porque creo que una imagen puede también despertarse sentimientos opuestos, ¿no? No me tienes por qué gustar, ni por de rasco, ni por de... No tengo por qué sentirme identizada. Pero me puedo fijar en el medio. Ajá. Muy bien. ¿Cómo te llamas tú? Ni de coña. ¿Estás más o menos por el medio? Sí. Este era tu idea. Muy bien. ¿Y por qué estás situado por aquí? A ver. Yo creo que falta un poco el éxito con el presente a la hora de recordar, ¿no? Es decir, cuando recuerdas asociando algo que estaba ocurriendo en el presente con aquella imagen que habías visto anteriormente. Entonces me faltaba esta... Esta relación. Sí. Esta relación temporal, digamos, de... con lo que podríamos llamar un acontecimiento, ¿es con eso? Sí. Sí. Por ejemplo. Vale. Después de escuchar estas tres opiniones, ¿hay alguien que quiere cambiar su posición? ¿Un poco variar, variarla? ¿O no? No sé. Soy hombres y mujeres de ideas fijas, ¿no? A mí me lo va a influenciar. Muy bien. ¿Cómo te llamas tú? Monce también. Monce también. ¿Dónde estás tú, Monce? Quizá tu verdad es eso, que lo que ella ha dicho me ha hecho pensar también, ¿no? Que no siempre tienes por qué estar en este lado. ¿También te puede impactar una imagen? Por otro motivo. Por otro motivo. ¿Puedes pensar alguno? Decir alguno? No. No. Vale. ¿Cómo te llamas tú? Esteban. Esteban. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estás? Primero. Estás cerca del no, pero no es un no rotundo, ¿no? No, perfectamente. Vale. ¿Y por qué estás por aquí? Porque somos más asegurables a la opinión de que el recreatorio de una imagen es donada por el impacto emocional que te va provocar en el seu momento. Hay imatges con las cuales no se identifiquen y han tenido en algún momento de nuestra vida un impacto emocional que te predisca en el tiempo. Por ejemplo, la famosa fotografía de Elian, el nens, a las patas de l'Estos. En este caso yo no sentía gens identificada para que nuestras situaciones sociales y económicas sean absolutamente diferentes, pero en cambio hemos de impactar a mí y a muchas otras personas de todas maneras que la tengo absolutamente presente. A partir de estas... Espera, una cosa. Si tú identifiques pensar que puede ser el tuyo, no tú identifiques allá pero identifiques la imatge como algo que te puede. ¿Eso quiere decir que no me impactaría esta imagen en la gente que tenga los hijos? Bueno, mucho. Bueno, bueno. No sé por qué hay imágenes. O sea, un paisaje súper bonito de Bangkok, pues a mí no. Pero hay gente que le produce una conexión emocional que le flipa y se acordará de esa imagen toda la vida. O en la edad de piedra, cuando veían fuego o un tigre, no como una imagen pero como una realidad, pues se cagaban y no se sentían identificados y se acordaban que el tigre es algo malo y mejor no. O sea, es una imagen que te queda grabada, algo que te da miedo y no te identificas. Entonces, ¡oh, mira, pasa eso! ¿Alguien que también exposicen después de estos argumentos de Femes? ¿Alguien? Sí. O sea, la imagen de Elian segur que no va impactar de la misma manera en unos cuantos que a otras personas. Ahí, quizás sí que entraríamos en su terreno, ¿no? Ahí, ¿por qué no afecta de la misma manera? Entramos en un terreno de subjetividad que tiene mucho que ver por la identidad, ¿no? ¿Por qué has cambiado de opinión? ¿Cómo te llamas? María Jesús. ¿Eh? María Jesús, has hecho el acto más valente, que hacías de opinión, claro que sí. ¿Por qué? Es que estás con lo que haces y por qué a cada uno nos afecta de la imagen de una manera totalmente subjetiva. Bueno, en el caso este, yo creo que cerrará a la persona que no le impactara. Sí. Eso, sí. Perdón. Llega bombardeados de imágenes muy similares. No. Es un niño. Todo esto es muy subjetivo. Todo el día. No lo repito un día para decir un anuncio de una tontería y... Sí que queda. Entonces, es muy bueno. Es verdad, difícil de contestar. Muy bien. Vamos a sentarnos. Hemos visto que esta cuestión es complicada, ¿no? No es fácil. Por lo tanto, crear imágenes para que se recuerden no va a ser tampoco una tarea muy fácil, ¿no? Sí que hay un elemento que es muy importante a la hora de recordar imágenes, a la hora de componer imágenes que se recuerdan. Y de esto vamos a hablar en profundidad en este taller. En el año 67, un par de científicos suizos, un tío y una tía, supongo que como en suicano pasan muchas cosas, tienes que inventarte cosas que hacer. Se inventaron un método de investigación porque iban intentando averiguar una cuestión que hablaremos un poco más adelante. Lo que hicieron es crear una serie de películas muy tontas, películas de animación hechas de forma muy barata y se las expusieron durante un año a miles de personas. Quedaban con ellas y les ponían la película que os voy a poner ya ahora. Había otras muchas. Os voy a traer un fragmento de una para que hagamos el mismo experimento que en el año 67. A ver si llegamos a las mismas conclusiones. Os voy a pasar la película, dura dos minutos. Vamos a mirarla, la veremos. Y por favor apuntad en vuestras bibliotecas qué sucede aquí, ¿vale? De acuerdo, de qué va esta película que vamos a ver, ¿no? ¿Estáis preparados y preparadas? ¿Todo el mundo? Vamos allá. Es muda, ¿vale? Es una película muda. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Gracias. 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 ¿Qué ha pasado en esta película? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien ha visto algo aquí? ¿Algún argumento? Sí. ¿Tú? ¿Qué pasa aquí? A ver, a ver, tú, yo he puesto un pájaro, pero puede ser cualquier otro animal. He puesto un pájaro macho que tiene su hogar. ¿Un pájaro macho? Sí, porque tiene macho eso que crea. Y entonces la redondita es la mujer que no crea tanto, pero se cuida más del hogar. Algún cremato no es que piense esto, ¿eh? No, no, ese sí. Algún piense esto. Un pájaro. ¿Cómo sería entonces? Perdona. El pájaro está en su hogar. ¿Cuál es el pájaro? El triángulo. Hay dos triángulos. Hay dos triángulos. Hay dos machos. El triángulo que está en su casa con la redondita que tiene su pareja y tal, que es en su hogar. Y diciendo su hogar. Entonces llega el otro pájaro que lucha porque quiere o la hembra o el hogar y tal. Hace una guerra. El pájaro, un pájaro macho del hogar, se va un poco acojonado y tal, entra en la casa. Entonces la hembra, bien que el otro es más machote y se va con el otro. Toda la castaña. Muy bien. ¿Alguien ha visto otra película? No. ¿Qué película has visto? A mí me ha parecido una escena de violencia doméstica. Me he imaginado un matrimonio peleándose, el hijo mirándolo con miedo de su habitación. Y luego como una fuga de la madre del hijo, de su padre, percibida, y estaba en la escena de la indiscensión. En la escena de escapacidad. Lo rompieron en los dos personas. ¿Más comentarios? Sí. Yo casi... ¿Has visto algo en el Perú? Sí. ¿Cómo era tu experiencia? Quizás no era necesario, pero sí veía como los triángulos como más padres y la abuela como más hijos. Como que había sustento las posibilidades. Pero lo demás sí la pareció. Sí, ¿qué más? ¿Cómo te llamas, perdona? Mi nombre es Ingrid. ¿Cómo? Ingrid. ¿Tu nombre era? Ray. Ray. Ingrid. En mi caso no he sexualizado las formas. Simplemente he visto que había de una forma más grande. Y luego había como dos más pequeñas. Y la grande estaba como intentando atacar o crear un conflicto con una de las más pequeñas primero y una con otra. Y luego cuando se han unido las dos más pequeñas, han conseguido dejar a la fuerza la mano de la otra. Cristina. No había estado primero. Ah, no. Vale. Es un poco lo que me dijeron. O sea, Ingrid. Solamente que la frustración del triángulo grande al final le lleva a un acto de violencia y de la casa. La frustración de que nosotros se vean en esa forma. ¿Historias distintas? ¿Estás bien? Yo, algo parecido, que tendría una destrucción total, pero lo he visto más bien como una especie de guardián de un lugar cerrado. Puede ser un lugar, puede ser un territorio, puede ser un país, puede ser una idea, etcétera. Y entonces, como ven, están enlazados por estos de fuera, salen incluso para echarlos. Echarlos y los alrededores. Termina echándolos, los otros se meten, después vuelve a lograr el sacar, y dentro de todo este vesticio que se monta, termina destruyendo lo que quería defenderlo. Muy bien. Pero a mí me hace que pensar por qué he identificado la redonda con femenino y los tiempos con masculino. ¿Los has identificado así? No, no, no. ¿Los has identificado así? Sí, sí. Lo demás, más o menos, lo que he dicho. También veías una historia. ¿Qué género era tu película? ¿Comedia, terror? ¿Comedia? ¿Cómo? Era de revetía. Cine social francés. Sí, porque había por ahí alguien durmiéndose. Digo, bueno, no. ¿Qué género era tu película? Buena pregunta. Parecía como un... ¿Drama, no? ¿Drama, sí? Era drama, no era cómedia. ¿Alguien ha visto una cómedia aquí? No, yo lo que me gustaría comentar es que he intentado verlo de la manera más objetiva posible. Es decir, círculos, triángulos. Pero al principio me ha pasado que he empezado a ver algo como violencia de género. Como que el... Un recinto cerrado donde había una abertura que identificaba una puerta. Pero luego lo he identificado con una historia sexualizado. El triángulo macho, el circulito hembra. Una historia de lucha y al final acaban huyendo los buenos. El malo está frustrado y rompe todo y colorín colorado. Muy bien. Es curioso porque este taller lo hago por muchos países y lo de la violencia de género sale donde más en España. Todo el mundo ve violencia de género. Y el tema con el Estado de Uribe la gente lo que ve es porque están pegando tiros, dos, ¿no? En el campo. Y luego hay un grupo por ahí que también era superventivo y se habían metido en su propiedad y estas cosas. Bueno. Los científicos estos suizos, como os podéis imaginar, supongo que en pantalón corto y calcetines largos, a la conclusión que llegaron es que todo el mundo cuando mira algo aplica una historia. Es como funciona nuestro estudio. Esa fue su conclusión, ¿no? Por supuesto no sucede nada. En la película son triángulos, líneas, círculos moviéndose por un plano. No hay nada más, ¿no? Pero nadie puede enfrentarse a esa experiencia sin aplicar un relato. Y esto fue, digamos, lo que al menos en el medio nos interesa mucho como conclusión de su experimento. Es decir... De hecho, en una película donde se ve la violencia doméstica no dejan de ser imágenes en dos dimensiones que sube la clínica también. Por supuesto, claro. Esto es mucho más abstracto, digamos, pero lo otro también. Por supuesto. Y con sus conclusiones también, es decir, conforme conocemos lo que ellos llaman, o llamamos arquetipos de historia, podemos aplicarlas de formas cada vez más abstractas. Aquí. Triángulos, tríbulos y cuatro líneas. Pero podemos ver toda una historia, la componemos en nuestra cabeza. Porque hemos crecido con historias. Porque nuestro cerebro se basa en historias. No podemos pensar sin componer una historia. No sé si habéis intentado, a partir de hoy lo podéis probar cuando queráis. Voy a intentar pensar sin aplicar historias. Meditar un poco de eso, ¿no? Evitar recontarnos historias. Mi padre cuando me pegaba, oh, cuando yo dé en el futuro ganaremos las elecciones. Yo que soy historia, ¿no? Aquí no nos han contado ninguna. Nos la hemos contado nosotros al verla. Y cada uno ha contado una distinta. Bien. Lo que nos importa en este taller es que no vamos a poder salir de ahí. Nos vamos a estar contando historias todo el rato, a partir de todo lo que nos sucede. Cuando solo pensamos en términos activistas, vamos a aplicar la misma lógica. ¿No? Nos vamos a mover siempre en un sentido que no va a abandonar la potencia del rato. Digo. Es que yo he puesto poder, miedo, destrucción. Quiere decir que no he montado la historia. ¿Te has sentido decir? He puesto tres consejos. Poder, miedo, destrucción. ¿Poder? ¿Se lo ha hablado de la voluntad bien? ¿Pero tú? Sí. ¿Dónde has visto poder? Un abuso de poder. El peor lo primero. Eso es una historia, ¿no? No, pero quiero decir que cuando yo la he procesado aquí, no la he construido. Igual he construido el pecho. Yo creo que si no, no puedes llegar a esa conclusión, abuso de poder o paseo por el campo, no llegas a esa conclusión, porque eso lo llamamos una síntesis, que procede de un relato construido, de otra vez, de forma fugaz, no lo has apuntado, no lo has... Pero es una conclusión de un relato. Vale. Hay un grado de sugeribilidad. Perdón. ¿Pero a la vez? Este grado no lo impone. Porque si es... Ahora ha salido mayoritariamente violencia de género. Si se hubiese salido en los años 90, que se sienta lo mismo. Porque los medios de comunicación nos indican... Pero no creo que todo el mundo haya visto violencia de género en esta sala. No, digo mayoritariamente. La subjetividad es verdad que uno la compone a partir de las situaciones a las que se expone. Dime. Que en el vídeo... Quiero entender que los científicos tenían... No están explicando una historia detallada con un personaje tal, pero están explicando una historia abstracta. O sea, había una intención de... Y al final el poderoso rompe las cosas. O sea, están contando una historia, aunque no sean con personas o lo que sea. Ellos se apuntaban bocetos de guión. En este mueve más y que destruya esto. En este, en vez de un cuadrado, vamos a poner un círculo. Y en vez de tres figuras, pondremos cinco. Pero también una lógica. No están diciendo... Empieza y uno lo rompe todo. Luego hay uno que entra y otro que se va. No, o sea, había una lógica narrativa dentro, que no era una historia concreta. Ellos defienden. Nunca vamos a poder exponer un ejemplo así sin nosotros aplicar una narrativa. Porque no podemos pensar sin narrativa. Por lo tanto, eso no lo va a poder hacer nadie. De hecho, algunos de los que llamamos trastornos mentales tienen que ver con la incapacidad de hilar narrativamente la realidad. ¿No? Entonces ellos sí que aplicaban esa cuestión. Pero el resultado venía del que miraba, ¿no? Sí, sí. Tantos como hay en esta sala. Conforme nos vamos contando, al escuchar al otro, viene esta segunda parte. Pero a la vez, es compartida socialmente. En esa tensión es donde nos vamos a mover un poco en este taller. Por un lado, la construcción es subjetiva, ¿verdad? Si tú has sufrido abusos de algún tipo, vas a ver, quizá con más facilidad en esa película, una película de abusos. Y si te acabas de tomar un peta, pues a lo mejor es una comedia que te puede pasar, ¿no? Y sería más o menos cierto lo que habremos visto, no nos podemos mover ahí. Pero sin embargo, y ahí es donde radica la fuerza de las imágenes, es una construcción socialmente compartida. ¿Cómo? En este caso, como acabamos de hacer en esta dinámica, al contárnoslas, ¿verdad? Tú que has sido el primero que has hablado, ¿o qué no? Tú, ¿no? Ah, no, perdona, tú. Abres un campo interpretativo, ¿verdad? Gente que podría no haber visto eso, ya se está inscribiendo también en tu relato. ¿Por qué? Por el hecho de compartirlo. Proyectar esta imagen es un primer acto de compartición. Eso compone el relato. Por tanto, que hay asuntos que no son tan complejos. Pero quizá con esta imagen lo vamos a ver, como, podemos profundizar mejor de manera... Mira, ¿cuánta gente ha visto esta imagen antes? Vale. ¿La recordabais? Sí, no. ¿Qué está pasando en esta imagen? ¿Alguien puede contarlo? ¿La veis bien? Está un poquito pequeña, ¿no? Sí. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? ¿Estamos de acuerdo con su relato? ¿Es eso lo que sucede en esta imagen? Yo al principio me parece que estaba creyendo. O sea, no lo sé, se acabó el contexto. Me ha parecido una manifestación con dos heridos. ¿Y ahora no te lo parece? No, me lo siento para ti. ¿Es eso lo que suelto? ¿Cuánta gente ve eso? ¿Y el resto? No. ¿La volviamos? 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 se llama esta imagen muy conocida en una manifestación en canadá esta pareja aparece casi conocéis un poco la historia en realidad está dando un ataque de ansiedad la policía y este chico se para y hace un boca a boca pero sin embargo la fotografía no nos habla de nada de eso la fotografía no está contando otro relato muy distinto algunas cosas tienen que ser creídas para ser vistas tenemos que creer en ellas para poderlas ver cuando uno no cree en algo no puede verlo no puede atravesar el sentido de la imagen en este caso no sucede que nos está pasando al mirar esta imagen un montón de cosas entre otras muchas que tenemos una arquitectura de imágenes en nuestra cabeza sobre todo procedentes del último siglo revolución y amor todo ese relato tan arquetípico a lo largo del siglo 20 nos compartearán pero yo volveré y a mí te amaré saber y sobrevivir a la guerra y tú me estarás esperando mayor del 68 hay fusiles pero tengo una cosa y luego nos besamos todo eso está aquí no cuando vemos ya el mundo nos empuja a mirar eso toda esa cuestión interna supongo que si hubiésemos nacido en una latitud muy distinta con una influencia menor de todos estos relatos verdad como puede ser la relación es solamente la palestad y había atravesado el siglo 20 la palestad no no estarían tan activas esas como no lo están tanto los malos tratos domésticos de la violencia machista en otras latitudes del mundo cuando les ponemos la película está bien hay algo de eso hay algo de la cuestión es que esto es importante para este taller casi nadie estaba en desacuerdo con ese relato todos lo hemos visto más o menos no hay una pareja besándose en mitad de un de unos disturbios lo vemos no es verdad pero lo vemos porque que tiene que ver la verdad con el arte que tiene que ver la verdad con la imagen estamos empeñados siempre en trabajar esas dos cuestiones sobre todo los que nos dedicamos a estos pero son cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver lo único que tienen en común es que se trazan puentes entre esas dos dimensiones conceptuales la verdad si queréis y la representación cuáles son esos puentes que trabajamos son puentes puentes cargados de relato de narrativa de lo que nos contamos ¿no? los tres magos con el vestido de este postmoderno que le puso la carmenca ¿no? pues esto para no sé quién era una cosa y para no sé cuánto será otra y no sé quién lo contaba de una manera y no sé quién lo contaba de otra ¿no? se abrían relatos a los que nos podemos inscribir si nos identificamos con ellos como decía Cristina antes ¿no? o no inscribirnos en eso ¿no? por lo tanto la verdad no tiene demasiado valor allí donde todo el mundo está de acuerdo sobre qué es la verdad esto tiene que ver con algunas de las argumentaciones que habéis dicho al principio del taller cuando decíais oye pero hay mucho que de contextos cuando recuerdo una imagen oye a veces una imagen me reta a ver cosas en las que yo no creo o en las que no estoy de acuerdo y es por eso la recuerdo es verdad ¿no? porque es cuando todos estamos de acuerdo y todos nos mostramos de acuerdo que estamos ahí el concepto de verdad nos da interesante por eso en la política aparece una y otra vez porque hay una pugna y una lucha constante por la verdad ¿no? la verdad es que para ti el aborto es un primer y la verdad que para ti no lo es son dos verdades ¿no? bueno por tanto no hay realidad real solo representaciones de la realidad y eso es lo que trabajamos nosotros en el medio y lo que trabajamos en estos talleres y lo que trabaja todo el mundo que se dedica a hacer imágenes y de ahí es donde radica la potencia de las imágenes no en otro lugar ¿no? en saber que esto es así y que la pugna por representar un acontecimiento o una experiencia de vida es una pugna que siempre va a estar abierta que nunca se puede cerrar ha habido intentos de cierre muy fuertes el nazismo fue uno mira la verdad es esta bueno con mucho poder y mucha y mucha dedicación uno puede aplicar un cerrazón a la verdad pero se sigue escapando ¿no? aquí tenéis un ejemplo muy claro de esto que estoy diciendo cuando 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 Ortega Lara bueno los mayores lo recordaréis Ortega Lara fue el secuestro más largo de ETA ¿no? que estuvo casi dos años secuestrado finalmente lo suelta en el gran funcionario de prisiones un carcelero según ese cuente y y ETA al año y nueve meses una cosa así lo suelta ¿no? en la portada del mundo en ese momento era que fue esta ETA le enterró en vida y le trató como a un monero esta es la representación de ese acontecimiento desde el mundo el ETA y un periódico que ya cerraron de ideología distinta al mundo lo contó de otra manera Ortega vuelve a la cárcel ¿no? funcionario de prisiones y es verdad porque al día siguiente su primer acto fue inscribirse en el trabajo y se fue a trabajar ¿no? entonces Ortega vuelve a la cárcel fue el titular de ETA bueno ¿cuál de los dos es verdad? que pregunta más absurda ¿no? ninguno los dos yo que sé ¿qué me importa a mí? ¿no? a ninguno de los dos le importa tampoco ¿verdad? los dos parten de una subjetividad compartida con los míos si yo leo el EGIN y soy de rollo EGIN no tengo sensibilidad sobre el sufrimiento de Ortega ¿no? mi relato no parte de cuánto habrá sufrido este señor oye pues un año y nueve meses en un furor no mola o no porque yo leo el EGIN ¿no? si yo leo el mundo si yo leo el mundo me expreso con esos términos le enterro en vida y le trató como a un perro ¿no? ETA subhumanos ¿no? no pertenecéis a la civilización ni a la cultura sois seres que debéis tenéis que estar enterrados o tratados como perros ¿no? porque es lo que hacéis con la gente bueno ahí tenéis dos representaciones de una misma historia ¿no? dos imágenes si queréis dos relatos ¿no? compuestos por imágenes también que nos hablan de un mismo acontecimiento respondemos a una historia no tanto porque sea cierta sino porque tiene sentido ¿vale? leo el mundo tiene sentido leo el EGIN tiene sentido es un sentido que comparto con los míos ¿no? los hechos no hablan por sí mismos los hechos son los detalles que acompañan a una historia es un giro importante respecto a lo que solemos pensar habitualmente ¿no? ponemos a los hechos por delante pero ¿cuáles fueron aquí los hechos? para los del mundo fueron unos para los de EGIN son otros ¿no? ¿los hechos son los primordiales lo que está delante? ¿o es el relato lo que han puesto delante? me he escapado que es el relato de los de EGIN hace mucho tiempo sí, bueno, pero tenemos que tratar estas cosas en este taller ¿no? que es el relato claro que sí pero muchas veces nos parece que no lo es ¿no? a ver eso que tú ves como tan claro en realidad sí se ve que hay gente que no hace de mucho es que los hechos sí son determinantes y son los mismos o sea, 15 días después nadie publicó una portada diciendo que grabara como un filete porque nadie no importaba o que grabara ese día ni importaba o que grabara ese día porque no hubieran unos hechos esos mismos en los dos casos ¿no? los que se cuentan con un relato diferente pero sin el hecho no se ha reposido ninguno de los otros relatos no pero yo quiero decir que bueno que ya estamos habituados es que vamos es que cada día si no es siempre habituado si no es el mismo hecho que sí que es un momento cada vez cada vez cada vez cada vez bueno sí aquí aparece un reto contemporáneo yo creo de los más importantes ¿no? bueno pues dos lo dejamos en dos seguir hacia adelante en este sentido o empezar a plantearnos la composición las imágenes desde otro lugar que no es tanto la pugna por el relato y ganar ¿no? frente a los otros nuestro relato será el vencedor y un día todo el mundo estará escrito en él que es un poco lo que ha acompañado a las imágenes desde el inicio de las imágenes ¿eh? un día todos llevar a la cruz cristiana un día todos crear y ganar o plantearnos la descripción en ellas y el habitar la imagen de otra manera hay un reto que sí que podemos como experimentar cosas no tan conocidas ¿no? pero ya llegaremos un poco más adelante de momento la realidad es concebida como una construcción subjetiva pero a la vez es compartida socialmente esto es lo más importante de lo que hemos hablado hasta ahora desde mi punto de vista para este taller por lo tanto ficción por arriba realidad por abajo dos dimensiones que no se juntan jamás no son dimensiones que se tocan son dimensiones que conectamos o que intentamos conectar mediante relatos pero no se tocan son ámbitos de la existencia distintos ¿no? entre otras cosas porque este no parece que exista mucho al menos nadie la encontraba oye me he contado la realidad en un taxi se la había dejado no se que esto es difícil por lo tanto alucinación colectiva ahí es donde trabajamos en medio ¿no? alucinación colectiva inscripción en alucinaciones ¿no? hay muchas y las compartimos a diario y no las vivimos con ningún dolor ni con ninguna de hecho todo lo que consideramos como cultura lo que nos hace sentir de una determinada manera que hablabas antes lo que nos hace ver el mundo lo que nos hace encontrar amigos o enemigos lo que nos hace estar o no aguantar estar en un sitio lo que nos hace ver a Rajoy atractivo o verlo como un ser despreciable no tiene mucho que ver con una alucinación compartida con otros ¿no? entonces claro porque Rajoy por ejemplo yo no lo ronzo mi personalidad bueno estoy hablando que nunca toca ese cuerpo no lo sé ¿no? por lo tanto tengo bien claro lo que siento bueno si os pregunto que decía esta señorita los más mayores los pobres no sabéis ni de qué os hablo pero ¿qué decía esta señorita en la serie? cuando cuando hacía esto los misiles ¿qué decía? pechos fuera pechos fuera ¿quién cree que decía pechos fuera? pechos fuera ¿alguien? ¿alguna otra idea? pechos tetas fuera ¿quién piensa que decía tetas fuera? tetas fuera pechos fuera bueno la realidad es que nunca dijo nada de eso ni tetas ni pechos es una alucinación colectiva que todos los de nuestra generación la compartimos decimos en serio pondríamos la mano en el fuego yo iría adelante para que me pegaran tiros por defender esta verdad pero la verdad es que si te revisas los 92 capítulos de Mazinger nunca afrodita nunca jamás dijo tetas ni pechos fuera ni nada por el estilo decía operación ataque por ejemplo decía cosas así pero como Mazinger sí que decía puños fuera ha habido como un salto cognitivo generacional y compartido en el que todos nos hemos inscrito procedente lo más seguro yo no sé quién no me cuesta investigarlo pero procedente lo más seguro de nuestras propias experiencias con los cuerpos lo que nosotros sí que decíamos en los cuantos de los regreos pecho fuera te cae fuera yo lo decía y lo decíamos todos ¿no? y de ahí o sea un relato subalterno un relato que aparece en otro lugar que no es la oficialidad y nos lo construimos y llega a suplantar el relato oficial y lo llegamos a defender como locos ¿no? tetas fuera pecho fuera bueno ejemplos de alucinaciones colectivas echatéis a vuestra realidad y veréis que estáis inmersos en ellas sin parar ¿no? por lo tanto ¿qué es un relato? vamos a entrar un poco en tarea a ver ¿cuánto es esto? a las 6 de la descanso ¿no? venga pues vamos a meterlos en este bloque ¿qué es un relato? entonces ¿cómo te llamabas? que no me acuerdo no, tú yo Monse Monse, es verdad que se me había olvidado Monse, tú que tienes tanto lo que vivimos en relatos y que todo es relato ¿qué es un relato? pues un relato es una interpretación de la realidad necesaria para soportarla bueno, es una descripción chula, sí pero es una interpretación de la realidad yo creo que es necesaria además para poder tratar con ello ¿más ideas? un cuento, una historia un cuento, una historia un cuento, una historia ¿eh? una narración una narración una narración sí un constructo basado en una combinación de símbolos símbolos puede haber relato sin el empleo de simbología muchos por ejemplo voy andando por la calle todo va bien sigo andando por la calle todo va bien así que sigo andando por la calle ¿esto es un relato? sí 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 es un relato es un relato no ¿no? ¿cuánto tiempo aguantaríamos este relato? sí y lo que es más importante ¿durante cuánto tiempo seguirías siendo amigo de alguien que te cuente el relato? sí porque ahí es cuando los relatos se trata de convivir ¿no? para eso los inventamos este tío hasta a ti ya lo matarías ¿no? primero reunirías pero si te sigue buscando pues ya entras en violencia y todo eso ¿por qué? pues porque no es un buen relato eso no es un relato no voy andando por la calle todo va bien voy andando por... ¡uy! un gorila de repente en mitad de mi camino al trabajo no esto no suele pasar en conservación ¿qué ha pasado hoy? ¿verdad? ¿verdad? las cosas están bien pero... no se soportaban ¿no? cuando se pasaron los 60 dijimos oye nunca más vamos a volver a hacer esto va tranquilos estábamos ahí imaginados yo que sé veníamos de un mundo horrible nos tomamos además alguna sustancia vale ya está ¿nos comprendemos? a ver... no nos los contamos ¿por qué? porque no nos ayudan va todo bien sigo andando no me ayudan en nada ni a mí ni a nadie ¿por qué? porque no aparece el conflicto el conflicto es el relato sin conflicto no hay relato no puede haber relato por eso la política se desprende hace muchos siglos de lo que debería ser la política o debió ser en algún momento o nos creíamos que fue y pasó a convertirse en relato en relatos pugnas por los relatos luchas por los relatos ¿no? no hay otra cosa ¿por qué? porque encierra la política encierra siempre una relación con el conflicto con el conflicto social micro conflictos macro conflictos conflictos globales conflictos locales conflictos barriales pero va a haber un conflicto por eso en el medio nos interesa tanto toda esta cuestión de las técnicas de ficción porque las técnicas de ficción no son más que estrategias tácticas más bien de enfrentar conflictos y como nosotros nos dedicamos a eso mismo a enfrentar conflictos sociales aquellos que nos atañen en primera persona en nuestro caso pues nos venía a huevo ahí es cuando empezamos con esta cuestión dijimos oye si esto lo hacemos en un relato si esto lo hacemos en una peli si esto lo hacemos en un cuento ¿por qué no aplicarlo en lo social? porque son conflictos porque son conflictos a los que nos enfrentamos un desahucio es un conflicto ¿no? mucho más que horas pues me levanto por la mañana estoy bien en casa y pues nada voy a seguir bien en casa o me levanto por la mañana y dentro de 5 minutos vienen a desahuciarme ahí en el conflicto ¿no? pero no es el relato pero no siempre ¿no? ahora por ejemplo un ejemplo te explican un cuento cuando no es pequeño el príncipe la princesa que le da un beso de gracia de granota se vuelve tal y cual y es que se casan y son felices yo supongo que antes del beso habrán llegado y han atravesado un montón de conflictos no, 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 no la princesa está allá y una rana siempre hay una pelota que viene que viene si te parece poco ser una rana y transformarte en un humano hay un conflictazo ¿hay un conflicto en tu sitio? ¿cómo que no? oye, ¿podría alguien darle un beso a este señor y transformarle en rana? vamos a ver ¿qué conflicto te mete? ¿dónde me curo? ¿dónde hay agua? pues hay un conflicto hay películas malísimas digo malísimas pero no hay canción de rato hay una historia de amor que se encuentra en la incidencia se pasea van por las góndolas y se casan y con felices hay canciones de amor que yo tengo que yo tengo que yo tengo y me aclarímate aquí otro rato que hay y no hay conflicto al contrario hay amor es que entiendes el conflicto como creo que estás entendido el conflicto como un peligro no, no, no pero un conflicto puede ser simplemente un conflicto puede ser simplemente pasar a ser pareja de alguien eso es un conflicto un cambio un cambio de naturaleza de estar solo a estar con alguien es un conflicto que se llama narrativa débil ¿no? no es a vida o muerte es débil pero es un conflicto hoy el cine y la nueva narrativa está plagada de conflictos débiles espero que se vea todo lo hipster es débil es un sofá de sky pues no sé si apuntarme una carrera o seguir con el máster en realidad estoy aburrido bueno son conflictillos que si te interesan pues adelante quédate mirando esta serie los 700 capítulos pero son débiles y hay otras temporadas que la humanidad nos han costado conflictos fuertes la vida o muerte intensos hollywood chupa mucho de eso de las arquetipos de narrativas fuertes ¿no? la biblia no hizo más que una remiscla de historias judías ¿no? todas llenas de conflictos fuertes esta es mi hija pero la sacrifico delante de los dioses me he equivocado no tendría que haberla matado soy Noé me he quedado el único humano tengo aquí animales me meto en una nave pero además viene un huracán que flipas bueno son conflictos importantes ¿no? no es que conflicto es una herramienta de narrativa pero un cuento sobre todo tiene que hacer sentido es decir que nosotros si vemos un conflicto leemos sobre un conflicto entonces necesitamos también una interpretación de este conflicto el conflicto en sí no es un relato como tú has dicho ¿no? que o tengo que escuchar esto o otra carrera eso es un conflicto pero no es un relato igual como no lo es caminar así por supuesto no se juntan esos hechos de esa manera para que pueda sentir o estar sentido pero el conflicto no es el relato solo digo que sin conflicto no hay relato es algo distinto tú lo puedes relatar no puedes narrar sin conflicto no puede ser puedes hablar yo creo que sí yo creo que el conflicto es una de las herramientas pero yo puedo contar un relato centrándome en la parte estética por ejemplo o lo que sea no tiene conflicto no sé no hay un drama sin conflicto pero un relato, relato, una narrativa sí que puede existir sin conflicto sin conflicto a no ser que estiréis mucho la palabra del conflicto que es puede ser que estoy estirando mucho no sé intento pensar en algún ejemplo sin conflicto y nunca yo creo que se trata de permitir sentimientos ¿no? o sea si tú me explicas una obra de arte pero me la describes me voy a dormir en cambio si le escribes o si le explicas de manera más conflicto o sea expresando más sentimientos entonces ya se convierte en un relato ¿no? quizás pero bueno como que ha estirado también mucho lo que es las veces debes empezar por decir que es un conflicto vamos a intentar entender eso un poco más venga vamos a seguir un poquito todo el rato despierta una pregunta por eso hablamos de conflicto porque voy andando por la calle y todo va bien voy andando por la calle y todo va bien la única pregunta que uno se empieza a hacer es ¿cómo me lloro este tío? ¿no? o algo así pero respecto al relato sí te puedes preguntar por qué está andando por la calle y por qué no para claro ah, sí sí, sí puede ser puede ser pero es que pase algo puede ser ¿no? pero si alguien hace el esfuerzo comunicativo hola me llamo Leo te voy a contar algo todo está bien y yo voy andando por la calle todo es que nada que va todo bien y yo sigo andando por la calle bueno tu cerebro empieza a pensar pero ¿qué sucede? o sea ¿qué sucede? ahí aparece la pregunta ¿qué sucede? que es la pregunta arquetípica de un relato ¿qué sucede? ¿no? es verdad que uno puede hacer una descripción por ejemplo espacial ¿no? una descripción atmosférica una descripción física ¿no? de un entorno eso no es un relato es una descripción no es un relato y ahora estamos hablando de relatos los relatos despiertan preguntas la política trabaja con preguntas ¿no? ¿vamos a poder abortar o no? ahí hay un conflicto por ejemplo para mucha gente hay un conflicto ahí por eso aparece la política respecto a ello para responder a ese conflicto habrá quien responda de una manera habrá quien responda de otra ¿verdad? el acercamiento a ese conflicto que se abre va a ser múltiple y diverso la batalla va a estar en quien gana digamos ¿no? si seguimos entendiendo la política sí mucho me temo que sí la pregunta que típica es lo conseguirán no la reduzcáis a banalidades porque sí que las hay en muchos relatos ¿conseguirán estos post? no sé cuánto ¿conseguirán comerse el kilo de catagüetes? bueno es un conflicto David pero es un conflicto ¿no? van a intentar comerse un kilo de catagüetes bueno no me interesa el relato lo sigo leyendo pero si te interesa esa pregunta oye lo conseguirán adelante ¿no? vamos a intentar ganar las elecciones si no te interesa esa pregunta te desvinculas pero si te interesa vamos adelante a ver si lo consigas ah mira pues ahora les han les tienen que cambiar de nombre porque se van a ocupar yo que sé no pasan conflictillos cosas por el camino y tal en la afición la respuesta suele ser dual ¿no? ¿lo conseguirá? ¿sí o no? el cine experimental francés es verdad que una temporada que no que no te planteaba la respuesta dual ¿no? te pegabas tres si era tenías suerte o cuatro o cinco horas de película y al final te decían depende y tú decías pues bueno quién es el director y un poco también el producto que han puesto aquí en línea pues lo vamos a fusilar cinco horas de mi vida y no lo contestas el conflicto que has abierto aquí que ya de entrada era malo o sea ¿no? el activismo es más elusivo el activismo social al menos desde nuestro punto de vista su respuesta no es dual muchas veces ¿no? cuando llega a responderlo él lo conseguirá no podemos muchas veces responder con un si o no cuando hicimos la campaña no vas a tener casa en la puta vida ¿conseguisteis cambiar la situación de la vivienda? ¿lo conseguisteis? ¿mejoraste? no me preguntan eso muchas veces por ahí ya pero ¿conseguisteis algo? ¿no? esto es una pregunta si fuera una película le diría mira pues al final de la peli sí o al final de la peli no pero no es una película y entonces la respuesta es elusiva porque uno hay muchas dimensiones en esa respuesta que no conocemos ¿verdad? dos la política no cambia así las cosas como en una película no ganan no hay finales es un proceso civilizatorio que continúa y continuará siempre ¿no? cambiaron cosas desde nuestro punto de vista si veo el equipo si veo el mundo tengo una respuesta a otra pero desde el nuestro pasadas todas esas movilizaciones es verdad que el asunto de la vivienda sí que pareció que perdió su capacidad personal íntima eras tú a quien le iba mal porque tú eres un pringado y a ti te dudas son malas cosas a una dimensión más social que abrió la posibilidad de la paz y otras cosas ¿no? bueno eso es lo que yo contestaría no sé si es conseguirlo o no pero esto es lo que pasó desde mi punto de vista claro pero entonces conseguir el qué ¿no? ¿eh? o sea es conseguir que se acaben los desafíos o es conseguir depende de qué pregunta sea efectivamente ahí hay una por la pregunta inicial ¿qué es conseguir? ¿qué es ganar? ¿no? supongo que aquí lo habréis hecho también con el nombre coñe ¿qué es ganar? ¿no? eso hay una pregunta y ahí la respuesta es el alucinio vamos a ver igual para ti es una cosa igual ¿no? igual para otro de tu mismo colectivo es otra cosa ganar una cosa que cuando por ejemplo yo te he conseguido te hace una huelga y hay gente que te pregunta bueno ¿y qué vas a conseguir? y la respuesta es esta a ver conciencia no sé qué si es el sí mañana evidentemente no así que necesitamos respuestas a este tipo para preguntar que son antipos de ficción y narrativos por eso es que todo el rato los estamos aplicando y es cierto que los procesos sociales quizá no dependan de esa narrativa puede ser pero nosotros lo aplicamos todo el rato y la política oficial por supuesto todo el rato ¿no? solo storytelling solo es eso pero la cosa no es la cosa no es los procesos sociales de este tema sino que somos capaces de contarlo con el escenario ¿no? o sea lo que decías de la campaña de de vivienda ¿no? al final es si somos capaces de darle una respuesta a esa pregunta que sea socialmente que sea socialmente convincente ¿no? o por lo menos para... compartida compartida para una parte de la sociedad compartida que utilice marcos compartidos ¿no? que sea entendible que sea... que sea convincente esa palabra que no parece que estás dudiendo a la respuesta sino que estás respondiendo a la pregunta este Maquiavelo al menos eso ha sido la idea ¿no? en política ¿no? es esa la idea es mi relato triunfará convencería a veces por época se dice convencer por otras mataré al enemigo y ya está desde el mundo severado es de este relato ¿no? hay un consensoso claro no sé si me estoy seguro por ejemplo la burbuja cronómica todo el mundo ve que es una burbuja y nadie lo quiere ver y todo el mundo dice que comprar una casa o una casa un turistán o lo que tú quieras todo el mundo dice que es bueno que es económico compro, compro, compro y cuando la burbuja ha reventado todo el mundo dice pues yo ya lo sabía porque he dicho yo pero eso es lo que pero hay una mente social compartida claro porque es una mente social de que a veces parece es un absurdo que la sociedad como una manifestación aunque sea está en un campo de fútbol está gobernado o manipulado para algo fuera de como una ubicación bueno como una ubicación de mentes de personas compartida lo podéis llamar como queráis es decir compartir un relato y esto quien lo crea eso lo crea sabe solo la burbuja sabe solo la cultura en sí misma y cualquiera de sus aspectos desde nuestro punto de vista es eso la cuestión es cómo te relacionas tú con eso para qué utilizas por eso a nosotros nos gusta un poco este rollo al principio de los talleres y no empezar desde bueno técnicas de ficción aplicadas cómo convencer a gente vais a ver hacer esto lo pintáis de amarilla que tenéis más voto no es nuestro rollo no es todo lo digo bueno esto cómo se va a aplicar porque uno es por ejemplo que lo aplicaron de maravilla fueron los nazis ¿no? si hay un ejemplo en la historia donde se ha aplicado verdaderamente la construcción del relato la compartición de ese relato la utilización de simbología signos ¿no? la apertura de preguntas a conflictos y la inscripción en ello bueno si ha habido alguien que verdaderamente ha hecho eso en todo el plano narrativo estético y tal son los nazis mucho mejor que los comunistas que van todos un poco oye la roja yo le pongo negro ya aquí no nos funciona mucho ¿no? es decir que esto no es que sea positivo o negativo estamos hablando de un aspecto cultural que tenemos que desde el principio desde el punto de vista discutir como va a ser nuestra relación con esto ¿no? por eso este rollo un poco primero vamos a saltarnos algunas cosas géneros pues los conocéis todos drama, comedia, acción, aventura de raro pues no hace falta que los mencionemos que es que es el drama por ejemplo ostras pero la has sentido alguna vez esa película esa película que ves con tu madre los domingos en el P3 que le llaman el peliculo que yo digo ¿quién le habrá puesto este nombre? ¿no? el drama no está en la peli el drama no vives tú en ese caso ¿eh? el drama está fuera de la pantalla completamente hola mamá te vengo a visitar pues vamos a ver la peli no venga pues aparece una mujer pues si es mujer ya de entrada va a sufrir bastante y pues como que ya empieza siendo sorda lo del cáncer le cae enseguida por cierto la niña cierra también ostras esto ya no me lo imaginaba y aún estamos en el primer acto ¿no? esto es un dramón ¿no? malo ¿verdad? luego hablaremos porque es malo la comedia está reservada para genios por eso nosotros en el medio intentamos como reservar mucho más espacio a este género no entraremos muchos géneros en este taller pero reservamos mucho más porque lo contiene todo porque es el género que verdaderamente primero la comedia es un drama como ya sabéis ¿no? sin drama no se puede hacer comedia ojo que bien nos va todo pues no se va a reírme sin puta madre ¿no? porque o sea tiene que ir mal para que te reínte ¿no? tengo este conflicto grave vamos a echar unas risas ¿no? la única diferencia es que te ríes con una comedia pero es un drama ¿no? y dos es muy difícil llevarla a cabo porque la primera actitud frente a un conflicto por ejemplo cuando en estos talleres frente a un conflicto social es la primera actitud de mucho de mucho del activismo de mucho movimiento social de mucho partido político es me acerco un drama hola los desahucios ¿esto qué es? me asomo esto es un dramón mira gente que se suicida gente que están rompiendo sus familias la ruptura del hogar viene acompañada de ruptura de todo tipo en tu vida ¿no? ¿tenéis alguna idea? vosotros que trabajas con imágenes o con relatos pues mira sí voy a inventarme yo otro drama comunicativo o sea no sé le hago una vueltecilla porque drama tenemos ya bastante ¿no? o sea pero sin embargo uno observa un poco la tendencia de los momentos sociales y es me acerco un drama y represento mucho más drama ¿por qué no? porque tengo prejuicios porque digo yo no puedo aprovechar unas risas yo no puedo tener un distanciamiento cómico no puedo tener un distanciamiento relajado no puedo tener porque quiero mostrar mi solidaridad me afecta tanto me implico tanto que quiero que vean que yo también sufro ¿no? hay mucho tema ahí la comedia consigue un acto mucho más potente desde nuestro punto de vista que es tomar ese drama en su seriedad y adentrarte hasta su núcleo de verdad la verdad compartida de los que están sufriendo ese drama y expresarlo de una manera que pueda empoderar a aquellos que lo están sufriendo puedan dejar de hacerle sufrir por un rato ese drama puedan hacer que esa situación signifique por un momento otra cosa ¿no? esto es otro asunto por eso digo que está reservado un poco en genes suspense suspense que es el suspense por ejemplo nosotros estas cosas en talleres más largos vamos adentrándonos en los géneros y vemos cómo poderlas aplicar digamos en las luchas sociales ¿no? qué características podríamos extraer de ellas y aplicarlas por ejemplo suspense ¿alguien sabe qué es el suspense? ¿podría explicarlo? ¿todas? 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 sí ella baja normalmente en tu tú y tu madre está no bajes tonta no bajes tonta bueno o tu padre ahí hay un ¿por qué está tu madre o tu padre en suspense? porque ella tiene información que la protagonista ¿no? y además no se la puede comunicar a ser un medio unidireccional entonces sufre mucho con antena 3 porque no baje pero ella no lo oye y baja y el otro lo asesina ¿no? suspense esto en términos comunicativos es muy importante ¿por qué? por ejemplo pues porque es muy distinto comunicar otorgándole al que te mira una serie de información tratándolo con una inteligencia o no o reservártela toda para ti o reservártela toda para el conflicto mucho activismo social ¿con quién está hablando? con su propio círculo de convencidos por ejemplo por lo tanto aquel externo que mira no le otorga ninguna inteligencia no le otorga ninguna afinidad no le otorga nada no comunica con él ¿no? bueno hay técnicas de ficción que podemos aplicar para romper eso el suspense podría ser una yo creo que en el 15M hubo mucho suspense por ejemplo de alguna manera sabíamos más que la política sabíamos más conocíamos mejor los acontecimientos que nos venían encima que aquellos que nos estaban representando en la película de los medios por ejemplo ¿no? y vivíamos un suspense compartido no bajemos al sótano si vamos para allí nos van a joder ¿no? había algo de eso por ejemplo bueno el porno ya bueno había expertas que yo no me veo que me tienen eh los relatos son conflictos los relatos son conflictos ¿no? por lo tanto vamos a llevar aquí tú si eres con dudas ¿no? ya te seguiré vendiendo caña luego los relatos son conflictos las imágenes son relatos también pero son de lo que hemos buscado hasta ahora por lo tanto trabajamos con conflictos siempre no me imagino una campaña política sin conflicto no sé cómo sería por ejemplo no me la puedo imaginar ¿no? esta que había sacado ahora de la vivienda por ejemplo ¿no? la vivienda es un derecho como una casa ¿hay un conflicto ahí? ¿cuál es? como una casa hay un conflicto como una casa ¿cuál es ese conflicto? no, pensemos un momento ¿cuál es ese conflicto en esa campaña? ¿cuál es el conflicto que está entre el derecho y la falta de la vivienda? tú tienes derecho a eso pero no lo tienes ¿con qué es la falta de vivienda? el doble sentido ¿es la falta de vivienda o es el derecho en esa campaña? ¿cuál es el conflicto? la práctica del derecho teóricamente hay un derecho pero en la práctica no yo estoy de acuerdo contigo esa campaña apela a un conflicto muy determinado que es el derecho está apelando a eso yo creo que en esa campaña en concreto nos está hablando de especulación ¿no? nosotros podemos extraer o podemos tener conocimientos que nos lleven a esa interpretación ¿no? pero en la campaña en concreto está apelando a un conflicto determinado que es oye, existe un derecho que no se aplica o todo este espacio de lo social que llamamos la vivienda está desprotegida no tiene derechos ¿no? o los tiene pero no se cumplen ese es el conflicto que al trabajar ese es el conflicto que habéis trabajado ¿no? era esa la intención ¿no? que vamos a transmitir ese conflicto bueno, yo creo que es una buena elección es una elección de todo esto que podemos trabajar aquí de toda esta esfera de lo social ¿no? en conflicto puedo extraer muchos ¿con cuál voy a trabajar ahora? ahora, cogen uno y focalizan esa campaña en uno ¿no? ¿no? ¿qué están haciendo ahí? pues algo que dicen los cristianos que llevamos a hacer toda la vida ¿no? sintetizar para poder comunicar más directamente ¿no? una campaña que trabaje a la vez especulación venta del terreno el derecho que no se cumple espérate con los desahucios que ahora también te voy a contar algo mmm, completado en términos de dimensión comunicativa ¿no? hasta aquí tenéis alguna pregunta o algún comentario o algo que queráis hacer ya os he dicho que hoy hablaría yo mucho porque con más que taller es un peñazo para que os llevéis ideas y herramientas vamos a llegar a las herramientas no os preocupéis pero ¿queréis comentar algo? alguna pregunta o algo así cuando hablaba de los nazis a mí me me ha recordado lo que seguís muchas veces como de la izquierda como de su vida voz y y y ah perdón que cuando hablaba de los nazis por otro lado eso suele decir que la izquierda es muy diversa y y y y y también me ha dado que pensar que igual estos datos tienen que ver al éxito por ejemplo del PP como puede ser un partido como el PP como siga siendo votado después de tantos años después de todo lo que sabe pero lo que pasa es que es como que tiene un dato unitario que quizás no tiene por un solo motivo pero quizás el tema del del relato que tiene el partido como que hace que todavía se suspenda por sí mismo no sé me ha recordado de lo que es el nazi pero pero como mecanismo de transformación en la realidad y de sostener es una buena síntesis es verdad claro pero bueno eso ha sido digamos que se ha encontrado la izquierda frente a la derecha siempre que no es otra que la heredad de las religiones hubo un momento que las religiones teístas había dioses para todo ¿no? me duele la ingle pues la diosa de la ingle te va a ayudar en esto no te confundas con una de la espalda que si no no te va a ayudar había para todo y ahí vienen ¿no? de repente relatos poderosos ¿por qué se hacen poderosos? pues porque saben de alguna manera sintetizar todo ese politeísmo todo ese politeísmo en figuras unitarias viene el cristianismo y lo intenta pero no lo soluciona bien porque llega y dice Dios hay uno pero luego hay una especie de paloma que deja marafada que luego viene también el Espíritu Santo pero a ver está el hijo que el hijo es el mismo ¿eh? pero ahí y luego llega ¿no? y dice mira Alá y Mahoma su profeta en la tierra que no es Dios es un profeta que ha mandado pero hay uno Alá para todos y desde la ingle hasta todo lo que quieras pensar hay uno esto cobra una fuerza cuando la miras históricamente es decir el desarrollo y el convencimiento de ese relato es abrumador el cristianismo necesita mucha más espada en Sevilla para convencer y el otro no porque además va relacionado con la de ciencia y efectivamente oye hay muchos infletas comiendo cerdo porque los cerros en este barro están llenos de bacterias no coméis cerdo por una temporada oye morimos menos es un milagro bueno había una relación materialista con la creencia esto se desarrolla con una fuerza increíble hoy trasladado a nuestros días bueno bueno las empresas no hacen más que replicar ese asunto y las campañas políticas no hacen más que replicar ese asunto donde se la juegan es oye como sintetizamos en uno y la derecha eso lo ha tenido siempre fácil porque ha tenido prejuicios con el uno la derecha parte del uno un líder una nación es uno y la izquierda ha habido más de uno siempre y ahí ha habido un conflicto siempre en la izquierda que oye que mejor de seguir haciéndose derecha que están luchando por el uno todo el rato y dicen que es que aquí no va a haber es que de verdad miradlo que no va a haber uno es que de verdad están dos prosovietos unidos igual pues ponemos más y no funciona nunca ¿por qué? pues porque nuestro acercamiento a la verdad digamos desde la izquierda es más diverso y la derecha acepta unificaciones de la realidad mucho más de hecho si hay algo que diferencia a estas dos entidades es esa en esencia ¿no? entonces perdona entonces la gente es más procliva a aceptar unificaciones cosas diversas porque manda el relato único parece que nos creen parece que nos creen porque eso nos protege más y nos hace vivir más claro porque nos protege y nos hace vivir más pero siga viendo izquierda pero eso es hegemónico eso es que se hace como universal y único y es que si piensas ya no lo has visto claro el uno tiene fugas todo el rato también así ha sido el problema de la derecha ¿no? mucha potencia concentrada pero esa potencia concentrada genera monstruos que verdaderamente no aguanta esa concentración ¿no? y ahí tiene sus problemas escena esto es un poco de gb lo repasamos la acción que acontece en un espacio durante un tiempo determinado ¿no? bueno elemento básico de ficción en el medio esto lo aplicamos muchas veces los elementos básicos del teatro los elementos básicos de la representación teatral que es esto es la síntesis de una escena ¿no? que no viene a ser más que sus tres elementos conjugados cualquier protesta desde las más aburridas que podáis pensar una manifestación con un significado hasta lo más divertido que os pase por la cabeza responden a esta lógica porque efectivamente es decir la demostración ¿no? no procede directamente del mismo imaginario es decir el demonstration en inglés ¿no? del demostrar del mostrar mis condiciones aquellas que no ves por ejemplo en una fábrica durante el día un día para de estar ahí salgo y las muestro delante de ti que me ves en la calle pasando bueno es un hábito teatral ¿no? elijo un cambio de escenario ¿verdad? de la fábrica a la calle y ahí voy a realizar una serie de acciones que se me evita normalmente ponerme en pelotas que se pegue a uno y poco más y te quita ahí está todo eso durante un tiempo determinado una obra teatral ¿verdad? los elementos que componen esto son las preguntas básicas que también vamos a encontrar en las narrativas en cualquier otra técnica de emoción el cuándo que está relacionado con el tiempo tiempos hay un montón principio final ¿no? sobre todo cuánto dura esta manita cuánto dura esta campaña cuánto dura esta pero ¿no? luego hay tiempos internos día, noche seis de la tarde ocho de la tarde cuatro de la mañana ¿no? 1912 ¿verdad? después tenemos el dónde que hace referencia al espacio el espacio es el agente primordial de la ficción los griegos lo inventan a partir del espacio solo pensando en el espacio ellos pensaban en el espacio no en tiempo no en personajes no en quién sino en el espacio de hecho en una película en una misma escena pueden pasar miles de cosas cambia el tiempo ahora soy hombre y ahora estoy mujer cambia la apariencia del personaje estoy en 1912 y ahora estoy en el 2014 en la misma escena puede pasar sin embargo en el momento en que ya no estoy en ese espacio estamos en otra escena ahí no hay tu tía no hay manera de cambiar de espacio sin cambiar de escena esto es importante en términos activistas porque lo primero que vamos a tener que pensar es dónde vamos a ir a la calle vamos a realizar esta intervención aquí la vamos a realizar allá si pensáis cada acto político tiene su escenario el congreso bueno es un escenario para la lucha zapatista es un escenario para la lucha zapatista es su escenario ahora se están planteando presentarse a las elecciones en el 2018 bueno si hacen esa locura cambiarán de escenario verdad quién personajes que también había complicación desde el origen ya sabéis que personaje y persona es la misma palabra de la misma manera que stage y espacio y escenario tienen la misma raíz después se bifurcan pero al principio era lo mismo el espacio y el escenario era lo mismo pasaba exactamente igual con persona y personaje personaje un personaje es una persona esto es muy loco porque muchas veces esto lo pensaba pensélo por el momento los griegos de repente hola que hoy ya no soy maría ahora no soy maría pero que dices maría que ahora soy Luisa pero porque si todos te conocemos como maría porque ahora soy Luisa me ha dado por ahí y ya no voy a hacer las cosas que hace maría voy a hacer otras que hace Luisa pero cuáles son las que voy a hacer a continuación y como sabemos que ya no eres maría las cosas se complican porque necesitamos eso los humanos que cosa tan rara ¿no? pero hubo un momento en nuestro desarrollo cultural que necesitamos eso y desde entonces no lo hemos dejado porque no se sabe ahí vienen las diatribas intelectuales las riñas ¿no? mucha gente piensa más cosas mientras piensa otras pero porque hay un momento en la historia que necesitamos eso ser otro por un momento o por mucho tiempo ¿no? parece ser, yo soy de los que me intime a pensar que eso es la manera que tuvimos de explicarnos el mundo y de dar una interpretación al mundo y aquello que nos sucedía que pudiera ser compartida pero fijaos que curioso para hacer eso necesitamos distanciarnos de nosotros porque nosotros no vemos el mundo y ahí es donde radica la fuerza de la representación si cuando uno habla de política habla de representación es de lo que uno está hablando se extrae, se distancia de lo que uno es ya no soy María, soy Luisa los judíos como tenían tiempo por lo que se ve para dar estas cosas enseguida se dio cuenta que dice bueno, esto puede traer el fin de nuestra convivencia porque si ahora no respetas que eres María ni puedes hacer lo que quieras siendo otra, esto nos va un poco al garete ¿no? la política no hace más que controlar eso si eres de derecha no vas a actuar a favor del aborto ¿no? no, tú eres de derecha y no está haciendo más que eso imaginaos, soy de derecha pero yo aborto pero esto es un teatro o no? el teatro era antes y ellos empiezan a poner reglas a eso lo acotan la primera espacial inventan el escenario soy Luisa y ahora ya soy María cuando sigo con mi vida un poco ¿no? pero ahora te subo aquí y soy Luisa otra vez mientras me das una marca y lo puedo diferenciar adelante otra marca que inventa esta soy Luisa para allá no con marcas visibles más caras principalmente pero también atuendo cambio cambio de apariencia bueno mirad cualquier acontecimiento activista que queráis desde el más rollero hasta el más creativo todos contienen esto ahora soy BlackBlock y no sé qué y qué mocajero porque he visto con capucha ¿no? he visto de negro tengo mi apariencia ahora soy más bien ecologista no sé qué pues mis trencillos no sé qué ¿no? tenemos una apariencia o ahora me cambio de esa apariencia ahora me abronto esta otra soy Pepero con mi rizos con domina ¿no? estas cosas probad a ir a una asamblea radical de izquierda con domina y rizos atrás este personaje está fuera de espacio ¿no? por cierto ¿quién es el personaje principal? ¿sabéis eso? de una película por ejemplo esto es importante ya que cuestan ocho euros las pelis a ver si al final no os enteréis del principio o sea ¿no? cuesta ocho euros y no sé quién es el personaje principal ¿quién es el personaje principal de una película? el que sufre más el conflicto ¿eh? el que sufre más el conflicto no sé si es sufrir porque por ejemplo podemos tratar géneros en los que el conflicto no se trata desde el sufrimiento no sufrir en un sentido amplio, a que le afecta más eso sí, efectivamente es el que atraviesa todo ese conflicto para sufrir una mayor transformación para eso nos contamos historias pues yo aparecí un bonita colega y sentí un miedo que te cagas entonces no fui a currar bueno, a ti te ha pasado algo te has transformado tu vida funciona de una manera y desde después de aquel acontecimiento funciona de otra por eso nos contamos las cosas los amigos que nos cuentan historias de esas son amigos para toda la vida te encanta quedar con ellos y les invitas a cenar porque aprendes y dices wow, eso te pasó, qué pasada y entonces tú ya no fuiste un joven tío si te pasas de un día me finalaste vale, genial, cuéntame cosas ¿no? ¿pasar fotos? ¿eh? ¿pasar fotos? no, pero contar historias claro, total bueno, pues el principal es siempre ese luego tenemos la pregunta de qué queda también directamente al conflicto qué, qué sufre de aquí, qué pasa aquí hay muchas campañas, muchas acciones activistas que no saben transmitir no queda claro lo que hay por qué, ¿cuál es el motivo de tu acción? ¿qué es lo que estás enfrentando? ¿qué es lo que pretendes decir? no queda claro eso es el 90% digamos, normalmente tenemos una confusión comunicativa absoluta bueno, decimos esto, pero esto era porque por lo tanto eso claro, una apertura a la interpretación comunicativa alucinante ¿no? te viene el mundo y te cuenta tú lo hiciste por esto y te viene otro y te dice no, no, tú en realidad lo hiciste por esto, otro bueno, cuanta más sepamos condensar el sentido de nuestro qué y comunicarlo más fácilmente vamos a ampliar el círculo de aquellos que se inscriben a esa verdad esto es un poco como funciona ¿no? aquí tenéis un ejemplo muy claro cuando uno hace esas preguntas es como poder leer las imágenes las imágenes políticas por supuesto como esta, esta fue la imagen durante más de tres siglos más representada del acontecimiento el descubrimiento de la mente la que más ojos vieron la que más personas vieron la que más vivos se imprimió ¿no? si seguimos el esquema que os acabo de contar que es el esquema básico para cualquier comunicación para cualquier campaña, para cualquier acción y lo contamos en términos narrativos no tenéis que poner la voz de pero vamos a intentar contarlo así y... la primera pregunta que nos vamos a hacer ¿no? vamos a intentar seguirlas todas en los 20 que os he dicho es... ¿cuál era la primera pregunta? ¿cuándo? 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 1492 ¿eso está inscrito a la imagen? no sí, lo conocemos porque sabemos historia porque tenemos información extra ¿verdad? pero también está inscrito ¿son los pantalones de Zara? de la última temporada no ¿esto es un iPad? no hay inscripciones en esta imagen que nos concretan un tiempo determinado ¿vale? por lo tanto nosotros podemos responder porque además tenemos información extra ¿cuándo? 1492 ¿dónde? hay inscripciones en esta imagen podríamos dar inscripciones en la flora por ejemplo que aparece representada ¿no? que no nos llevarían al Sáhara no nos llevarían a Islandia tampoco ¿no? y hay otras inscripciones también de los propios cuerpos representados ¿no? pero como además tenemos información extra nosotros podemos decir tranquilamente 1492 en una costa americana en el continente americano ¿no? muy bien ahora diríamos ¿quién? ¿quién? ¿quién aparece aquí representada? ¿quiénes son los personajes? los personajes los personajes pues el gran corte vamos a hablar en términos menos concretos si queremos ¿quiénes son los personajes? ¿quién es el protagonista aquí? aquí no responde tanto a quien ha sido ¿no? como estamos hablando de una imagen estática las imágenes estáticas sabéis que responden a lógicas interpretativas distintas por ejemplo las compositivas ¿verdad? está en el centro es la figura más grande tiene una centralidad en la visualidad de esta imagen ¿verdad? nos lleva a un protagonismo ¿no? muy poca gente diría que el protagonista es ese no lo diría nadie ¿no? de hecho si estuviera esto confundido le hubieran cortado la cabeza del artista y no se la cortaron por lo tanto aquí no tenemos un indicativo importante entonces ¿quién es? bueno hay dos grupos de personajes ¿no? indígenas nativos son ingleses no se puede saber también por los por los condicionantes de personajes es decir por el artecho los todo eso nos da información también el tipo de embarcación lo podríamos averiguar y lo más importante ¿qué? ¿qué sucede aquí? y aquí por favor ninguna respuesta ideologizada ni nada ya sé que soy de izquierdas pero ¿qué sucede aquí? en la imagen aquí aquí en la imagen la imagen la imagen que hay detrás 50 ¿no? y lo están marcando yo no lo veo bien desde aquí pero parece un podría ser un pendor una cosa a ver se ve que un grupo de personas llegan a la costa hay un grupo de personas llegan a la costa hay un intercambio ¿verdad? hay un intercambio ¿no? cultural un listo tomatello no parece que nadie esté violando a nadie no parece que nadie esté matando a nadie está representado de una manera que no nos puede llevar a esa interpretación la lanza está hacia arriba no está en la otra dirección los fusiles están hacia atrás y que nadie dispara ¿no? hay una subtrama la trama principal está condeciendo aquí el que principal pero muchas veces los sentidos no están en el que principal están en el secundario en las subtramas ¿vale? ahí la tenemos ¿no? hay una subtrama en términos de representación es un trama porque está ¿no? representada en el fondo no está representada en la primera lectura bueno ahora seríamos capaces de hacer un un storytelling ¿no? lo podríamos narrar en forma en forma narrativa ¿no? ¿tú no quieres hacerlo? no, no, el conflicto sí no lo hemos... ¿cómo? como conflicto ¿no? vamos a... hemos dicho hay un intercambio guay, si quieren, si quieren pero que no... ¿no? sí, bueno, porque vea tres iPads gigantes tecnología que no había visto nunca ¿no? guau, ¿qué es esto? esto no lo he visto nunca ¿no? ¿qué? vamos a contar un poco en términos de una rápida que sería una mañana de 1400 es mañana ¿no? tiempo una mañana de viejo tiempo interno una mañana de 1492 ¿quién? ¿quién? Cristóbal Colón y los suyos porque la vestimenta no fue... puede ser que la añadieran a algún elemento pues... sí, puede ser que la añadieran a algún elemento en el exterior yo eso no lo sé y también de Felipe II Cristóbal Colón es... podría ser que la escribiesen ese detalle en la vestimenta más adelante para... para... contarlo de más superioridad ¿no? bueno 1491 mañana de 1492 Cristóbal Colón y... este... los hermanos este... 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 este es el nombre de actor porno mejor de la historia que yo todavía digo ¿cómo puede ser que no haya nadie que lo haya vuelto a emplear? ¿no? hace la cosa hace la cosa hace la cosa en fin Colón llevamos sus amigos y tal a... vamos a contarla un poco bien una mañana de 1492 esta imagen le vamos a contar esta imagen en primer lugar de todos una mañana de 1492 Colón desembarca ¿no? la flota de Colón llega a una costa a las costas de... a las costas de América y... a una isla ¿qué? Dios la almata se encuentra en los dos con intercambios con intercambios con intercambios con intercambios con intercambios y evangeliza a los atajeros pero esto lo dejan un poco más atrás eso era la segunda contiene... las subtramas normalmente contienen los temas en las películas buenas en el... en el... no, todo está arriba es sorda y dices pero que me estáis contando no solo esto que eso no hay... es esto no hay nada más vale las historias buenas contienen a su trama pregunta de nuevo que es la que nos atormenta todo el rato ¿es esta imagen verdad? ¿es esto lo que sucedió? tienes que ser muy pepero parece que sí ¿no? aquí nadie va a decir que sí sabemos que esos fusiles no estaban hacia atrás pues esta lanza no estaba me apuntando hacia arriba bueno esto no quedó ninguno vivo todas esas fueron creadas ¿no? no es esto exactamente lo que pasó pero ¿es esto lo que pasa en esta imagen? en la imagen que ven durante siglos miles y miles de personas en todo el continente europeo ¿es esto? es esto lo que sucede ¿no? ¿qué otra aproximación a ese acontecimiento tenía un garrulo viviendo en un pueblo belga de 1514? o de 1570 ¿ninguna otra? bueno igual había por ahí alguno de de Granada eso que ves ahí podría ser ¿no? del paro disimula que viene pero que es mentira todo no lo sé si había alguien dispuesto a hacer ese relato por ahí contrarrelato pero si lo podía hacer era con muy poca fuerza hay estudios ¿no? hay contrarrelatos de la grandería efectivamente el primer debate del siglo XVI es lo de Sanamanca que es la historia de lo que está pasando en las indias la discusión o sea que sí hubo un buen conflicto más adelante más adelante hubo muchas discusiones que venían gente en las casas contando relatos de otra manera ¿no? hay un pedazo de conflicto ahí no, pero si llegan y lo hacen todo bien el relato hay un pedazo de conflicto estos tipos no son cristianos hay un conflicto ¿eh? muy claro y hay un choque de contextos muy claro ahora nosotros somos vivimos aquí en taparrabos porque somos salvajes según vosotros tranquilos hemos llegado hemos pasado una travesía muy conflictiva esto ha sido muy difícil nos hemos enfrentado a finisteria y no hemos caído y estamos aquí ¿sabes para qué? para hacer de ti un ser digno de Dios joder relatazón que los haya con conflicto o sea esto el ángulo del traje es muy importante porque ponen un traje más allá del año que sea absolutamente ridículo con esa especie de cuello en un almeronado y ese sombrero emplomado de un hombre que venía de un viaje de tres meses y ahora quedó medio muerto por eso te digo que hay que ser muy pequeño porque si que Rita Barberá se le estiría más hombros así no, 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 pues a Alex es a la habitación y todo y me quedo clapada no, pero bueno no, pero se vistió para saludarles vamos a hacer una fiesta claro hay un pedazo hay una inauguración que consiste para la foto presentado ¿eh? hay un conflicto representado veo la oposición de contextos pero... es que sin llevarlo a ese extremo en el cual esto es una imagen que representa conflictos sobre el descubrimiento que representa la batalla por relatar el descubrimiento de América esto es un grupo de marineros que llegan a una costa y cuando intentaban descubrir la India en realidad y traer y traer pues todos los materiales que había allí que no había aquí y llegan y descubren que había allí una gente que no sabía que existía y entonces tienen que decidir qué hacen y qué no hacen con ellos cómo se relacionan con ellos si se evangelizan o no si se vuelven si se suicidan o sea, no sé como una situación completamente inesperada para los protagonistas hay un señor que tiene que responder ante si eso no es un conflicto y no es una historia no es un toma de decisiones bueno, de hecho es el conflicto solo que está instalada como nuestra cultura en el que todavía no vivimos porque no te callas pero si estás escribiendo el cuento no te lo está presentando como un conflicto a lo mejor deli pero es y hay gente guay y los que no son tan guays dicen ah, qué guay yo quiero ser guay o sea, es un conflicto entiendo pero no es los americanos te van a poder te meto una cosa ahí ah, qué guay la cruz la cruz yo quiero cruces es un conflicto representado en positivo eso estoy contigo ¿de acuerdo? pero es un conflicto o sea, esto no es una cosa que pues íbamos navegando y llegamos a nuevo mundo esto tampoco es importante la cuestión es que yo iba navegando no, porque claro he llegado a un nuevo mundo quiere decir vamos a ver hay un niño le pones una chuchería y se la come es conflicto porque ellos lo que te dicen aquí es, ellos necesitaban la religión y llegamos y salimos y ya está necesitamos la religión es un conflicto vale un niño que le pones una chuchería delante si no se la puede comer es conflicto si se la puede comer no es conflicto bueno, da igual que esto es que se entiende sí, sí pero uno que entiendes conflicto como un problema negativo al que me tengo que enfrentar y no es esto puede ser un cambio un conflicto es un cambio realmente claro, si el niño lo sabía no era lo que era hay un mundo cuando entremos hay un tiempo entrar en la segunda parte un poco de profundidad ¿verás que hay? es un conflicto es un conflicto la señal de la salud es un cambio de verdad me lo dice pero bueno ha sido que me ha estado activando se ha modernizado ¿ves? voy a morir porque se... no, me va a pasar algo por lo de la pantalla, ¿no? ¿Es un conflicto en mi relato? Sí, ahora mismo, estaba hablando y se levantó la pantalla. ¿Es conflicto, digamos, yo que sé, administrativa de la Yene, ¿no? O sea, digamos, el 11 de las 11, bueno, podemos elaborar más la comedia, pero, o, podemos llevar este conflicto mucho más dramáticamente, si quieres, pero, ¿hay un conflicto? El conflicto, es que no se ha hecho mirar, es un desacuerdo entre personas o cosas, un desacuerdo, pero si uno dice yo soy guay, y otro dice que tú eres guay, pues aquí todo el mundo está contento. Pero no hay aquí representado un desacuerdo. No. Pero no lo hay que dar. No, no. Bueno, aquí va el señor este con el gorro y dice yo soy guay y esos dos. Los otros dicen sí, señor, es verdad, estamos de acuerdo contigo. Damos la luz, queremos ver la luz. Y el señor es en la luz, y otra, y otra, y otra. En la negatividad del conflicto. En la negatividad del conflicto. Ellos escapan el conflicto, en eso se pasa a la fuerza de el hermano, porque el conflicto es ahí, pero la imagen no. Yo creo que se anula la negatividad del conflicto, pero conflicto claro que lo hay, porque lo que no habría es, ahora hemos llegado y todos estos también creen en Dios, los visten como yo, y aquí no hay ningún conflicto. Aquí hay un conflicto. Estos son 40 párrafos, no conocen a Dios, pero no es negativo, todo esto va a ser en positivo. Esto es lo que nos transmite desde el punto de vista. No creo que esto nos transmita, ¡guau!, pues no encuentro, pues nada, no encuentro ningún conflicto. Claro que hay un placer de conflicto, no hablan mi idioma, me dan hojas que no entites esto. Unas ramas me están dando, ¿qué significará para ellos? Hay un conflicto. Pero conflicto está en la realidad, pero no es la imagen de esto. No, no la ves, no la imagen de esto. La fuerza propagandística. El señor ha hecho esto, que sería muy inteligente, que por aquí vamos a hacer una cosa, un conflicto, y luego le pasas un poco de jabón, y lo limpio, y no es un conflicto, o sea, un acuerdo, que es lo contrario, todo uno. Exactamente. De este conflicto vamos a llegar a un acuerdo, pero vamos a atravesar este conflicto, violando mata-muta, no, es positivo, no hay negatividad en esta representación, pero hay conflicto. Si no lo necesitan representarlo. El mensaje es de conflicto. No, pero porque en el mensaje, en la representación, no hay conflicto. Y lo que vale es que según tú, perdón, me interesa mucho que no lo veas, esto de algún conflicto ahí. ¿Por qué no hay conflicto ahí? Porque, por ejemplo, él viene así, contento, ellos también, y le traen un regalo. Así que hay una relación de reciprocidad, no del conflicto, que se complementan. Él obtiene algo y ellos le traen algo y todos están contentos y la cruz está ahí y nadie protesta. Una madre abraza a su hijo, no hay conflicto. Porque la madre abraza a los hijos y los hijos abrazan a la madre. Un poco de sucese hay, ¿no? Porque la cruz está ahí. No, sí, pero ese es la sucese. No tenemos la información, no, si no hay un poco de suceso, pero se va a caer. Supongo que la interpretación de conflicto, pues cuando rojo y azul, si los mezclas sale lila, bueno, pues hay un conflicto de colores que cuando los mezclas sale otra cosa. Sí. Me invitó mi mamá, mi hermana, mi primo a la boda. Hacía mucho que no lo veía. Llegamos allí y, joder, tío, se casaba con una gorila. Era un gorila, se había enamorado de... ¡Guau! ¡Qué drama! No, no fue drama. Que vas. Salió todo genial, lo pasaba maravilla. Baila muy bien, además el gorila. ya casi hasta hablar... Pero hay un conflicto, ¿no? Que encuentras, de repente, que tienes que mediar con un gorila. Aunque sea fantástica la experiencia de ese conflicto. Bueno, pero no es lo normal de eso. ¿Eh? Porque el gorila sí que está fuera de la normalidad. Sí, eso no, ¿no? Hay un choque, hay un choque. Para el que veía esto en Europa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que veía esto en Europa, que decían, ven, vente a mi monasterio, aquí hay un libro, mira, mira esto. Decían, ¡oh! Taparrabos, o sea, un conflictazo, taparrabos, y no eran cristianos. No, 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 esto es una proyección de los españoles que estaban ahí y tenían experiencia en la península ibérica de estar con la gente de África, en el presidente y en el país. Eso no es un problema. Eso no va a tener un planista. O sea, en realidad puedes tener un conflicto, una cosa, que nosotros entendemos que tienes aquí, pero no es un problema. Es un problema. ¿Puedo añadir una, no sé si a ella, al debate? Y es que tengo que tomar una posición, o sea, hay como dos grupos. Es como, hay dos posiciones. No es verdad que el hijo siempre acoge a la madre que lo quiera abrazar. Prueba abrazar a un adolescente, te, te, bueno, tienes que, te arriesgas a la vida. O sea, a veces un abrazo de una madre no es tan, porque depende del otro si también lo quería, ¿no? O sea, aquí es como decir, bueno, pero ellos querían que llegasen y los otros querían encontrar a estos y, uy, o sea, como que, más que conflicto lo veo como más, bueno, voy a tomar una decisión y de qué parte estoy. Me gusta ser patada o me gusta ser, O sea, yo entiendo más lo del gorila, quien contó el cuento dijo, y fueron y se pusieron a hablar con gorila o con gente muy rara, diferente, en España. Claro, pero fue una experiencia superagrabable, muy buena, pero es que tienes mi idea. Hostia, voy a hablar con un diferente. Eso es un relato con conflicto, ¿no? Ahí sí que lo veo más. Es que conflicto... Es que hay que posicionar, son diferentes... Creo que estamos como teniendo ese conflicto en los dos días. Sí, porque entonces es un problema semántico. Yo, por ejemplo, yo de imágenes no entiendo, pero enseño a escribir. Y cuando enseño a escribir, digo, y ahora tiene que pasar algo, porque si no pasa nada no podemos... El relato, el relato. El conflicto es... Eso es un ver, ya no es conflicto. Yo digo, tiene que pasar algo. Ese algo puede ser un pato, pero luego no puede conformar algo, algo, que dudo. Pero, Uchelo sigue tan samántico, como el fet que predomina una concepción del conflicto negativa. Sí. Negativa i excepcional. Enfrontar una concepción del conflicto... No sabeu, no se usará si... Enfrontar una concepción del conflicto con la posició cotidiana impermanent de diferentes realitats o diferentes posicions. Yo no lo voy a escribir, porque yo no voy a escribir tan conflictado. Un ejemplo clásico, un sábado de la noche, tal, un día más, un señor sale a Liga, y Liga. Ya está. Ahí lo puedo. No hay conflicto. Bueno, sí que hay conflicto. Sí, pero no hay conflicto con ningún sitio. Bueno, el tipo no lo ha conseguido. Y aquel señor dice que la chica le gusta y la viola. Sí. ¿Dónde siga? Se le da la viola que se nos hace a la cara. ¿De acuerdo? Pero si un señor, si tú y yo... Bueno, no ha habido conflicto, al contrario, pueden salir a un bar y tomarse una cerveza. No va... Un mensaje. Pensamos un poquito en eso, porque el acuerdo es la resolución de un conflicto siempre. Pero... No, no requieres... Pero cuando uno hace un mensaje, eso lo has dicho tú, yo no sé, yo no sé nada, visto eso. Porque uno hace un mensaje o hace un discurso o hace una oratoria o lo que sea. Ese señor, hace un mensaje. Ese mensaje puede ser conflictivo o de una clase. ¿No es así? Ese mensaje, ese mensaje no es el absoluto conflictivo. Yo no lo... Al menos yo no lo veo. Hablamos del mensaje. Como dice uno, ya empieza a... Mejor que tras aquellas montañas, ¿sabes? Ahora voy a darme una cuestión un poquito más en profundidad para ver si se resuelve este conflicto que tenemos. ¿Cómo te llamas? Perdona. Marta. Marta. Hay una cosa que creo que es importante que es que estamos analizando esto desde la perspectiva del siglo XXI y no desde la perspectiva del siglo XV y XVI. Entonces, desde la perspectiva del siglo XV y XVI, ¿qué es lo que pone en marcha esta historia, este relato? Bueno, la perspectiva económica. ¿Qué es lo que iba a buscar Corona? La Ruta a las Indias. ¿Por qué? Porque se tenía dinero. Me gustaba dejar dinero una nueva Ruta a las Indias para ganar dinero para la economía española. ¿De acuerdo? En español, yo ahora, Isabel de Fernando, lo que había hecho era venderse Isabel de Católica todas sus joyas para poder financiar la expedición a América. Entonces, hay un pueblo que se llama la Santa Fe, porque había tenido la Santa Fe de inventarse y venderse todo para financiar y venderse todo. ¿Qué es lo que pasa? Efectamente en esta imagen de que aquí hay muchas riquezas, ¿vale? De que hay la famosa leyenda de Dorado, ¿sí? para que la gente se anime a ir para colonizar estas tierras. ¿Cómo se afecta el poder de dinero? Como sea, teniendo esclavos, ¿sí? Saqueando esas tierras, lo que comentaba antes de ir, ¿qué es lo que pasó realmente? Entonces, estamos mirando esto, por las bajas del siglo XXI. ¿Qué conflicto hay? Si me permitís una perspectiva marxista, conflictos económicos, realmente. ¿Sí? ¿Qué es lo que se intenta vender aquí? ¿Cuál es el conflicto? Pues como muchas veces, capital, el capital. ¿Qué es lo que se vende aquí? Que hablamos un mensaje, un mensaje. ¿Me permites terminar, compañero? Sí, sí, por favor, sí, sí, por favor, pero es que no... ¿Qué es lo que se está vendiendo aquí? Bueno, pues que son unos salvajes, que nos están evangelizados, que tienen cosas que ofrecer y que se les puede engañar fácilmente. Este es el conflicto real, que nosotros somos una civilización superior, este es el mensaje que se está vendiendo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es que los héroes no han conseguido su objetivo todavía, ¿vale? Que los héroes que hemos mandado, que nos hemos endeudado y tal y cual, que no han conseguido su objetivo, que no... por la gracia de Dios, todavía necesitamos vuestro apoyo o ciudadanos de bien, monta tanto, tanto monta, por favor, mandadnos vuestros refuerzos y vuestros diezmos a fin de mes. Entonces, la propaganda siempre ha sido muy importante en política y en la iglesia. Entonces, esto claramente es un cartel propagandístico, que os fijáis. Hay muchos mensajes a muchos niveles y sí, hay un conflicto muy claro para mí, pero el conflicto es, sobre todo, a nivel económico. La famosa lucha de clases, aquí está muy bien reflejada, lucha de clases a todos los niveles, empezando por el nivel racial, pero también socioeconómico. Entonces, ahí se pueden ver muchísimas cosas. Pero, como digo, para mí el conflicto es práximamente fascista. Bueno, una cosita. Vamos a parar un momento aquí, descansamos, más breve de lo que pensábamos al principio, porque se nos echa tiempo encima y tenemos que entrar un poco en faena. Esto era simplemente que veíamos cómo funciona una imagen. Ya entraremos en las interpretaciones de esta imagen si queréis, una caña. Pero tenemos que seguir adelante. ¿Paramos cuánto? Cinco minutillos, diez. Sí, diez minutos. Venga, diez minutillos y seguimos ahora. ¿Vale? Ya. Bien. 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 Gracias por ver el video